Buenas tardes señores, estamos en BAU Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarcha para todos ustedes. Por esta, su quisqueya FM 96.1 y 98.5 para la región del Cibao. Aparte de eso, estamos en todos los reductos de internet disponibles en nuestro Linktree de Instagram. Ahí ustedes verán todas las opciones para escucharnos que tienen, incluyendo a YouTube, Facebook y el propio Instagram. Hoy yo tengo un programa muy especial. Es la segunda parte del programa del lunes que iniciamos con el protagonismo de Juan Manuel Peña, quien siempre está dispuesto a ayudarnos y a colaborarnos como una figura importante que es para nosotros en BAU Radio. Guarucuya Félix, una persona, un economista de larga data en los menesteres de la vida. Sobre todo, sobre todo. Sí, no, no, porque la vida es lo que nos ocupa. Pero más que la vida, hay que destacar toda la importancia de lo que ha hecho Guarucuya, tanto en su rol en el sector público, pero a beneficio de todo lo que es la nación y todo lo que es el desarrollo económico. Guarucuya ha tenido una experiencia tanto dirigiendo la superintendencia del mercado de valores, importantísima. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y fue un ente importante para catapultar y desarrollar lo que estamos viendo hoy como un mercado de valores desarrollado y en continuo apoyo. También a nivel de una labor que muchos no nos gusta, porque a nadie le gusta pagar impuestos, pero los impuestos hay que pagarlos. Y en el rol que estuvo como director... Es el único seguro en la vida. Claro, dirigiendo lo que era la Dirección General de Impuestos Internos. También hizo una labor importante y encomiable en lograr y trabajar que el sector público cada vez más viera a la DGI como un aliado. Como dice el eslogan de la DGI, que tu contribución empieza contigo. Entonces... Él formó esa institución importante. Que eso hay un antes y un después de que Guarucuya entrara. Exactamente. Eso es parte del arcano, ¿entiendes? Del arcano que yo desconozco, porque yo conozco a otro Guarucuya. Yo conozco al Guarucuya después de la sede de la tarde. Yo como lo estoy conociendo, lo conozco desde el antes y ahora lo estamos conociendo después de la sede. Al Guarucuya Storyteller, que es muchísimo más divertido, ¿entiendes? Entonces yo me quedo con ese Guarucuya. Y por último, Guarucuya nos dejó también un legado importante a la Nación en lo que fue esa transformación de lo que era el Banco Nacional de Vivienda, ocupando la primera división ya del BANDEX, que es el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones. Ahora se llama Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones porque finalmente fue reconvertido en un banco de desarrollo. Desarrollo de segundo piso para promover todo. Sí, ya era el segundo piso. Eso se mantuvo. Y ahora lo que hace el banco es que tiene todavía mucho más alcance. Yo espero que realmente lo utilicen como instrumento, que ese es un instrumento muy poderoso. Y creo que en las actuales circunstancias sería muy adecuado el hecho de que pudiera canalizar recursos a largo plazo para el sector productivo y sobre todo para la transformación tecnológica del país. El segundo invitado es Iván Gatón, un amigo de larga data, un amigo de años mío, un amigo muy querido, que ha hecho su carrera diplomática dando clases, coqueteando con la diplomacia. Pero Iván Gatón, sobre todo, es un caballero y por eso está aquí. Y un gran especialista en temas de comercio internacional porque además preside la Comisión de Prácticas Desleales desde hace un tiempo y es un gran conocedor de los temas relacionados con comercio internacional. Más allá también de las relaciones internacionales, dentro de las relaciones internacionales lo que es el comercio. Es decir que hoy tenemos un tremendo, un filete de programa para ustedes en el día de hoy. Es politólogo también y es un especialista en China. Que él nos va a dar la otra cara de la moneda, como quien dice. Fantástico. Entonces, Juan Manuel les va a hacer un resumen de lo que hablamos ahorita, ahorita el lunes pasado con Luis González. Como decíamos ayer. Sí, como decíamos ayer. No, básicamente con Luis tuvimos una charla muy interesante con Luis y con Huarucuya, Rubén y yo, tratando sobre el conflicto de Ucrania y Rusia. Primero tuvimos una participación de Huarucuya, donde Huarucuya nos recordó la incidencia de ambos países en lo que tenía que ver con República Dominicana. Luego entramos en materia de entender cómo se suscitó el conflicto. Y hablamos un poquitico especialmente del tema de cómo la expansión de la OTAN, entre otros factores, causó este tema de esta animosidad más que la sentada de lo que es Putin versus Ucrania. Hablamos también de comparar tanto a Putin contra también la figura de Volodymyr Zelensky. Y cómo, digamos que ha sido una sorpresa para muchos, y especialmente tenemos que para Putin, cómo se ha desarrollado este liderazgo de Zelensky. Y en la conversación que tuvimos, Huarucuya mismo nos comentaba de que situaciones adversas causan y desarrollan o forman un liderazgo, que es lo que estamos viendo en Zelensky y es, digamos, uno de los retos grandes que tiene esta etapa. Ahora, luego empezamos a hablar un poquitico de cómo Rusia y China han ido evolucionando en su relación como países. Y nos quedamos con un tema importante que es de los temas que queremos hablar hoy. Es el rol, más allá de lo que ha sido tanto el rol de China como Estados Unidos y las grandes potencias en este conflicto. Y aprovechar ya con la presencia de Iván y todo su conocimiento y también con los aportes de Huarucuya, de hacer una revisión de todo lo que es el panorama geopolítico actual. Empezando obviamente con el tema de Ucrania y de ahí empezar a comprender un poco más allá de lo que es exactamente lo que se espera con China. Qué significa este crecimiento de China como una verdadera potencia tanto económica como política. Y también entender cuáles son los puntos importantes de conflicto geopolítico inicialmente, aquellos que están al lado de China. Y también entender por dónde van los Estados Unidos, cómo han ido evolucionando los Estados Unidos y ver cómo este mapa geopolítico seguirá trabajando y este juego de ajedrez internacional seguirá distándose. Pero antes de comenzar, sería interesante una breve introducción que Iván nos haga sobre su trayectoria, su experiencia, para que los demás oyentes lo conozcan y conozcan un poquitico de su expertise, así como ya mencionaron tanto Rubén y Huarucuya, que conozco un poco más en detalle sobre su experiencia. Bueno, básicamente yo vengo del Estado. No seré nunca Kafka, pero sí he trabajado siempre en el Estado desde que llegué, con toda la clorofila de Sabana Grande. Yo he estado trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito académico desde que se reinauguró la Escuela Diplomática. Más de 20 años impartiendo docencia, sí he estado en la Comisión de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia, finalmente en Pro Competencia, pero casi toda mi vida he estado dedicado a la docencia desde que estaba en mi pueblo. Me dediqué a la docencia que ha sido muy ligada siempre a los temas de relaciones internacionales, sobre todo con los militares. Por ejemplo, yo estoy impartiendo docencia al Estado Mayor desde hace casi 20 años, yo tengo 20 y pico de años impartiendo docencia en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en la maestría en Defensa y Seguridad también, y mis temas siempre han sido estos. Y el caso de China es que cuando estaba en CEDOPEX en el 95 había unas becas, y mi primer curso fue en Taiwán, yo tenía 22 años. ¡Wow! Y entonces... Atento al relajo. Así fue que... Nos conocemos cerca de 30 años. Y así fue que iniciamos en estos temas y hemos estado trabajando consecutivamente en diplomacia multilateral en la Organización Mundial de Comercio por 12 años ininterrumpidos, representando al país. ¡Fantástico! En las reuniones de la Organización Mundial de Comercio, y luego ya en los últimos dos años en las reuniones anuales de la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo Últate. ¡Fantástico! Y en el ámbito académico estoy en el área docente en maestrías de la UAS, de la Pucamayma, vinculadas al área de las Relaciones Internacionales. ¿Cuál es la narrativa que nos lleva a este conflicto armado? Bueno, lo primero... Desde el punto de vista tuyo, claro. Para mí, que es lo que uno ha venido escribiendo hace ya muchos años, que era algo, como diría un buen castellano, que se veía venir. Exacto. Y era una gran transformación en el ámbito geopolítico, donde íbamos a llegar a un mundo post-occidental, porque evidentemente tanto China como India venían emergiendo. Exacto. Y entonces en Occidente había un declive de esos valores que sí le hicieron atractivo en eso que se llama poder blando, que era una democracia donde había una élite política que estaba más comprometida con el futuro de su pueblo. No así de una élite política cooptada por sectores económicos que después hacían lo que sucedió en Ucrania, que eran oligarcas, quienes se compraban una franquicia política. ¿En qué año surge el término soft power? El soft power viene de Joseph Nia. Se escribe Nia, pero se puede decir Nai. Sí. Y entonces eso forma parte de toda una visión geopolítica que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay un planteamiento que hace Alexis de Tocqueville en el año 1838, donde él decía que habían dos pueblos que estaban como determinados a marcar el destino de la humanidad. Uno tenía como base la fuerza y venía de la servidumbre, que era el ruso. Y el otro tenía como base la libertad y la democracia, y era Estados Unidos. Estados Unidos se dio cuenta de que de esos cuatro elementos constitutivos para ser un imperio, que uno es el militar, el otro es el económico, el otro es el técnico, y el otro es el cultural. El cultural es fundamental. De ahí que Hollywood, de ahí que estos muchachos rockeros, de ahí que Fuerte, que es una perspectiva muy de Sun Tzu, del arte de la guerra, de que Fuerte no es el que avasalla, sino el que se impone de forma indolora. Nosotros vamos edulcorando. Y los Estados Unidos marca una pauta ya desde la Segunda Guerra Mundial, donde el propio Eisenhower le preguntan, ¿y qué usted cree que sería lo que más podría cambiar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Y dice él, yo lo que necesito que me dejen entrar es catálogos de Walmart. Eso es poder blando. Eso es poder blando. Es decir, el atractivo que tiene Estados Unidos en cuanto a la perspectiva cultural, de esas libertades, de una democracia. Y un estándar de vida. Y eso viene... Coca-Cola, McDonald's, Burger King. Y eso viene desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos se presentó ante una visión, que es lo que la gente no se da cuenta. ¿Cómo le llaman a Joseph Stalin? El zarrojo. Y era comunista. ¿Pero por qué? Porque hay un elemento que la visión eurocéntrica a veces no nos permite distinguir. Y es lo que decía Sorín en El Político. Es que los pueblos tienen una geografía, tienen una historia, tienen unas peculiaridades que no necesariamente el simple cambio de un orden ideológico lo va a transformar. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, el pueblo ruso que no sea un grupo que tiene una visión de que hay que ser un oso? Porque Yeltsin era un oso, pero era yogui. ¿Eres el oso yogui? Claro. Sí, pero Putin representa a un referente que sigue siendo fundamental en la historia de Rusia, que es Iván el Terrible. Sí. Claro. Hasta Catalina la Grande manda matar a su esposo Pedro. Es decir, la historia de Rusia, que ha sido de sangre, de su expansión, porque como decía Catalina la Grande, la mejor forma de defender las fronteras de Rusia es expandiéndola. Claro. Es la visión del zar. ¿Por qué Putin, por ejemplo, se coloca donde se coloca? Oh, porque es un hombre que viene de la KGB. Pero la KGB es un invento de la Checa o de la NKVD que comenzaron en su momento los comunistas. No, eso lo creó Pedro el Grande, que se llamaba los Oprichnik, los servicios de inteligencia. Entonces, la élite que gobierna en Rusia, cuando ustedes los miran, es una élite que tiene una visión. Geopolítica, Primakov, que fue el primer secretario o ministro de Relaciones Exteriores de la democracia con la caída de la URSS, a un mes de haber colapsado la URSS, dice en pleno gobierno de Yeltsin, nos hemos dado cuenta de que el idealismo quedó atrás. Y nosotros, como pragmáticos, nos hemos dado cuenta que lo que se impone es una visión geopolítica. Entonces, nos puede sorprender que los rusos, ante un país como Ucrania, lleno de todos los recursos que posee y que es el enlace que le permite a Rusia el contacto con Europa quedarse solamente en el mundo asiático. Eso es geopolítica pura. De ahí la equivocación de pensar que esta guerra es por un tema étnico que es por un tema cultural. Esto es geopolítica pura. Ahora, mira, tú has mencionado a una, a Putin, al Putin KGB, y eso es para mí clave para entender su psicología, para intentar entender su psicología. La inventó Pedro el Grande, como dices, pero no es sino hasta la época de Beria donde adquiere su verdadero carácter, su importancia para el Estado ruso. Beria y Félix Terzinski que era un policía metido a, un policía a loco, un psicópata que pensaba que todo el mundo quería matarlo y se dedicó a saber cosas de todo el mundo. Esa es la KGB que da como fruto a Putin con la crisis de la Guerra Fría. Cuando Putin surge, fíjate que Putin tiene un temperamento muy hacia afuera. Putin le da mucha importancia a ese aspecto, al aspecto inteligencia. y en ese sentido él es un viejo KGB. ¿Entiendes? Y eso es clave para tu entender su psicología avasallante. Aparte de que está dentro de las claves del liderazgo ruso. Pero yo pienso que... Ahora es Putin, pero pudo haber sido Iván Ivanovich. Sí. Quiero decirle, yo creo que la sociedad rusa en algún momento iba a producir un tipo de liderazgo que terminase teniendo la voluntad de volver a reconstruir lo que eran sus antiguas fronteras. que no estamos hablando solo de las antiguas fronteras de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética, sino la visión que ha tenido Rusia desde el punto de vista geopolítico. Tú lo mencionabas desde Pedro el Grande, pero yo diría que incluso antes de Pedro el Grande con Iván el Terrible. Hay una visión geopolítica que la naturaleza, es decir, la geografía obliga a los habitantes de ese territorio a desarrollarla. Y es verdad que a la caída de la Unión Soviética, lo que conocimos como la Unión Soviética en 91, Rusia queda como la gran heredera en una situación bastante maltrecha, pero era esperable que algún tipo de liderazgo surgiera con la visión de tratar de volver a establecer desde el punto de vista de la necesidad de sobrevivencia del Estado ruso en la visión del Estado ruso histórica. Claro. Lo que son sus fronteras históricas. Como dije, Iván... Ivanovich. Ivanovich. Es decir, pero le tocó a Putin, evidentemente, que él ha desarrollado, tenía las condiciones para desarrollar un carácter fuerte. Hay que recordar que Rusia no ha conocido la democracia al estilo occidental y por lo tanto, como tú decías, el zarrojo es Stalin. Es decir, pasaron del zarismo... Y el comentario que decía Iván sobre el éxito de Tocqueville de un pueblo como ruso viene más de un servidumbre y va con el comentario que hiciste en la otra conversación que te había dicho el ruso que te había comentado que se sienten que es un país que le gusta estar dominado, que prefieren estar dominado. La sociedad, no el país. El país en su conjunto... La población. Exacto. Prefiere dominar. Exacto. Pero los individuos como tales prefieren gobiernos fuertes que le den mayor certidumbre en un territorio que es sumamente hostil. Es importante tomar en cuenta lo siguiente y es que cuando llega Putin al poder, llega en un momento que la Unión Soviética está en una situación complicadísima. Bueno, ya había desaparecido la Unión Soviética. No, no, perdón, donde Rusia está en una situación complicadísima, perdón. Tienes a un país que de repente tiene una situación económica muy complicada, tiene un país que hay una situación de crimen bastante acentuada donde la población no se siente con una confianza, necesita un poco de orden, que no lo tiene. Tienes un país que ya ha perdido ese poderío que tenía como parte de la Unión Soviética de ser una fuerza global y de repente no tiene esa fuerza, ese poder militar, ese poder político que una vez ejercía. Entonces, todas esas condiciones se dan de que hay una, digamos, una baja de la moral rusa, del pueblo ruso que le da una bienvenida a un Putin y de hecho desea que haya un orden. Como diríamos, hay un caldo de cultivo, hay tierra o nada para decirlo de otra manera. Yo no puedo evitar tener la sensación de que mientras estos dos pelean, China está mirando así, como esperando el desenlace para ver qué van a hacer. No, yo creo que los chinos no están esperando el desenlace. Los chinos lo saben. Los chinos, algo que mencionaba hace un momento cuando comenzaste tu intervención, el tema de la visión estratégica de los chinos o la visión estratégica de Occidente, tú lo dijiste en otras palabras, pero es más o menos lo mismo, o la visión estratégica de los rusos. Es el tema de que para los chinos, para los occidentales, mejor dicho, normalmente el enfrentamiento y el pensamiento estratégico es un juego de suma cero. es decir, lo que tú pierdes yo lo gano y viceversa. Los chinos no es un juego de suma cero. Tú mencionabas a Sun Tzu y por lo tanto cuando tú te remites a Sun Tzu tienes obligatoriamente que pensar en un juego diferente al del ajedrez. En Occidente pensamos más en el juego del ajedrez que aunque no es un juego inventado en Occidente, sino se supone que en la India es un juego más oriental. Pero los chinos se remiten más desde el punto de vista estratégico y si fuéramos a hacer la analogía del ajedrez como juego de suma cero al juego de go. El juego de go para aquellos que no lo conocen es un juego donde el objetivo no es matar al oponente. El objetivo es ganar territorio. Como tú dijiste es dominar. No es destruir exactamente, es dominar. Claro. Piensa que lo que hoy conocemos como China es un país que tiene 60 lenguas diferentes y que cuando tú llegas a China y visitas China es un país tan vasto. Sí, es un imperio. Es dominar el territorio pero no es erradicar, es decir, no es exactamente lo que tú pierdes yo lo gano. Podemos llegar a acuerdos y convivir. Como en la India. Ser más pragmáticos de una... Es el juego de go. Es decir, yo quiero territorio, convivimos, pero yo no te destruyo totalmente. Entonces, eso está en los fundamentos y en los supuestos de partida de la definición de política tanto de China o la que puede tener Occidente. Por eso la definición que nosotros hemos visto en estos días sobre el conflicto de la Cancillería de China. Nosotros no estamos en sanciones. Entendemos que un mundo que viene de una pandemia donde toda la logística del comercio mundial se rompió, para que entonces aplicar sanciones si cuando lo que tenemos que buscar es que de nuevo ese proceso de globalización económica que llevó a prosperidad en el mundo entero se mantenga y China lo que tiene es una posición de que ese conflicto se soluciona por la vía diplomática y que todos tienen que sentarse a negociar. Dicho en dominicano que el becerro manso se mama su teta y también la jena. Esa es un poco la traducción al lenguaje local. Tenía que salir padre de las casas en algún sitio. Tenía que salir. Iván, sería interesante que conversemos un poquitico para aquellos que no tienen el dominio del tema chino como tú lo tienes y llevar un poco a un nivel donde estemos más o menos al mismo nivel para que todos los oyentes nos conozcan mejor. Hacer un repaso de lo que ha sido primero esa evolución de China y hablando un poquitico desde obviamente muy breve sobre toda la historia de China antes de la China moderna. Hablar un poquitico del impacto de lo que se llama el siglo de la humillación en todo este tema de China y después entonces de cómo China se convierte de ser un país con una visión obviamente maoísta puramente comunista hacia lo que es hoy que es un país de capitalismo mixto de un capitalismo pero dirigido por Estado en general un poquitico de cómo ha ido esa evolución y cómo de repente una China que tuvo situaciones hasta de hambruna hoy por hoy es un super poder económico y como bien dices es un tema que a China le interesa mantener la paz mundial porque a China obviamente le interesa mantener ese comercio sin una alteración importante lo primero es tomar en consideración que China es el que significa el reino del centro hay una auto percepción de los chinos de que ellos son el reino del centro lo demás es periferia cuando ustedes lleguen a Pekín ¿qué significa para ellos ser el reino del centro? que son el centro del mundo cuando uno llega al aeropuerto de Pekín ponen un mapa para que nos vayamos ubicando donde el eje transatlántico que es el que ha hegemonizado por 500 años es el parque independencia del mundo es decir de donde parte el kilómetro cero en vez de ser la proyección mercator normal es desde allá porque al lado de China está India eso es aterrizar es el parque independencia del mundo ellos tienen esa visión del Xionguo ¿qué pasa? que los chinos establecieron por un tema incluso filosófico una doctrina que la gente confunde con religión que es el confusionismo sí Kung Fu Tzu crea algo que es fundamental para la permanencia de lo que Guarucuya refería y es que esos chinos desarrollaron una élite gobernante claro de hecho la primera escuela de gobierno de la historia de la humanidad como escuela y además consciente tiene más de 5.000 años y la fundó Confucio la primera escuela de gobierno hablamos de escuelas de gobierno como Harvard ¿no? o de otras escuelas un trabajador público un servidor público de hecho hay algo que para los chinos le da honor a la familia y que siempre ha sido un problema en la historia de China y son unos exámenes para hacer mandarín que se llama el Guokao y eso se mantiene ahí por los siglos de los siglos entonces esos chinos vienen con una dinastía mitológica que es la dinastía Ia que es la de las glaciaciones viene la dinastía Chang, Chou, Chin, Song y ahí viene uno importante que es la Yuen la Yuen es cuando llegan los mongoles que fueron los polinizadores de la humanidad ¿por qué los polinizadores? porque a pesar de que lo hemos menospreciado porque llegaron a esta Europa pero llegaron y como tártaros dominaron Rusia pero llegaron a Irán llegaron a todo Medio Oriente y arrasaron de todo lo mejor de cada cultura como ellos no tenían una civilización muy elevada lo fueron adoptando poniéndolo en distintas partes del mundo y es esa dinastía Yuen la que tiene un embajador que se llama Marco Polo que llega desde Venecia y ahí se crea que ya se había iniciado hacía mucho pero que se necesita pacificación en esa zona para hacer ese recorrido desde Asia hacia Europa me imagino que si llegaron a Irán pasaron por la India por supuesto tuvieron incidencia eso explica muchísimas cosas eso explica un racional que viene en el en el documental Raya Cajanilla que es sobre cultura culinaria india dice que los indios se nutrieron de muchísimas invasiones incluyendo la de los mongoles en el siglo tal lo que pasa es que también el budismo se adopta en China lo que pasa es que como son dos grandes culturas todo lo que llega a India tiene su perspectiva a India y lo que llega a China hay que chinizarlo los chinos lo convierten en práctico además de que los chinos tienen una percepción de que si ellos copian algo no están copiando sino que están siendo buenos alumnos recuerda aquella frase de Octavio Paz que decía antes de que entráramos aquí al estudio que hay que ser originales copiando bien exacto y eso claro eso es una inspiración que viene de Oriente para Octavio Paz eso es cierto y es cierto esos chinos que nosotros estamos pasando que viene Gutenberg y crea la imprenta pero ya los chinos la habían inventado en el siglo VIII los chinos se habían inventado el papel moneda el asunto es que en todo ese discurrir que sale la dinastía Yuan que llega a la dinastía Qin que es una dinastía que viene de la Manchuria China en 1820 vamos en el 39 cuando llega la primera guerra del opio que es cuando se toman a Hong Kong China era más del 30% del producto interno bruto del planeta wow y por eso ellos le llaman China e India juntos eran más del 50% a principios del siglo XIX eran más del 50% del PIB del planeta pero que sucede la compañía de las indias orientales llega y desarrolla su industria textil a costa de la industria textil de la India por eso vemos en la bandera de la India la rueca pero es que el imperio inglés dice y yo que me inventé claro y Gandhi de algodón la máquina de vapor y Gandhi usaba eso como un simbolismo también pero también los ingleses cuando llegan a donde los chinos el emperador chino le dice al representante inglés que esas baratijas que había llevado eso fue en la ciudad prohibida a ellos no le llamaba la atención que volviera de donde él regresó pero los ingleses que tenían un destino manifiesto con las ventajas tecnológicas de las armas llevan el opio opio que utilizaron por ejemplo al padre de Rabindranath Agore opio que le dio acumulación originaria de capital a los ingleses porque los ingleses no podían vender porcelana los ingleses no podían vender seda los ingleses no tenían el primer cartel no se da no fue colombiano no es colombiano entonces los ingleses inician un periodo que ya había comenzado con Vasco de Gama cuando la escuela de Sagres de Enrique el Navegante llega a la India y llega a China recordemos que Macao era portuguesa pero los portugueses llegaron hasta las islas Molucas o islas de las especies Goa Goa estaba en India pero Tindore por ejemplo Timor eso era portugués es decir los portugueses eran los que después en una repartición que hizo el Papa Alejandro VI el Papa Borgia cuando estaba Isabel y Fernando hizo el tratado de Tordesillas sin tener GPS y dividió el mundo entre tenían GPS pero de otra entonces en esa en esa visión de dividir el mundo comienzan a llegar a China primero los portugueses después llegan los ingleses los españoles no porque los españoles le pasó algo un informe de inteligencia de los jesuitas que decían a Felipe II que era un buen lugar para invadir recuerden que los españoles son los que descubren el Pacífico y esto lo hacen con Fernando de Magallanes Juan Sebastián el Cano que es el que termina fue un recorrido que duró tres años pero había un tema y se quedan con Filipinas pero Manila se convierte en el punto en el cual la plata que se produce en Zacatecas y en Guanajuato la dinastía Min comienza a utilizarla como divisa pero se establece un vínculo comercial que fue lo que decidió Felipe II contra la recomendación de los jesuitas entre Manila como el centro que le permitía a los chinos llevar sus mercancías y hacer una ruta que es la que descubre Urdaneta que era el asistente de Juan Sebastián el Cano y que descubren la corriente del Kurochío algo importante porque en aquellos tiempos los barcos no tenían motores entonces había una corriente de agua más arriba de Japón que permitía a los barcos regresar y ahí existía un camino que se llamaba el camino de la China que traía la seda que traía la porcelana que la encontramos aquí en el museo de las Atarazanas porcelana china de la dinastía Min del buque de Nuestra Señora de la Concepción que naufraga frente a Puerto Plata que por eso se le llama el banco de la plata y eso era parte de que de un comercio que es el que establecen los españoles con los chinos por eso los chinos se respetan a los españoles como imperio pero luego llegan hasta los polacos llegan los japoneses que la gente no se imagina que la llegada de los japoneses con la expansión Meiji que Warokuya es un gran conocedor de esa expansión en el 1895 Corea Taiwán pasan a formar parte de Japón entonces hubo un tratado que se llamó Shimonoseki cuando Japón porque Corea del Norte tiene muchos minerales muchos recursos cuando Japón se va expandiendo hacia esa zona los chinos que ya habían estado debilitados por algo que Occidente desconoce se habla de los boxers pero la insurrección de los boxers fue más hacia ese mundo occidental pero en la primera guerra mundial no murieron tanta gente cuando la insurrección de los Taiping de 1865 al 70 murieron más de 20 millones de chinos en una guerra intestina de la dinastía Qin peleando contra Hong Xiu Xiong que era un chino que se quemó en ese examen que se llama el Guokao y coincidencialmente se encontró con un predicador evangélico americano que le habló sobre el evangelio y él creía que era hermano de Moisés el asunto es que en ese periodo que llega ya un un chino que vivía en Hawái cristiano llamado Sun Yat-sen y Sun Yat-sen es el creador de lo que conocemos como la China moderna es decir que nosotros que hablamos de la caída del imperio romano de occidente que fue en el 476 la caída de la dinastía Qin a principios del siglo XX en 1910 es como si el imperio romano hubiese colapsado en 1910 pero aquí viene un periodo en el cual por ejemplo tenemos a un hombre que se queda con el Kuomintang de Sun Yat-sen que es el esposo de la hermana de la esposa de Sun Yat-sen que se llama Changkai-shek que es el generalísimo Changkai-shek entonces ese señor tiene una una relación muy cercana con los japoneses porque él estudió en una academia militar japonesa y Japón era el referente en el mundo de aquella época ¿por qué? porque la revolución rusa de 1905 se inicia gracias a la guerra ruso-japonesa donde los japoneses contó Gohai-hashiro que era un gran estratega naval le ganan a los rusos y de ahí viene esa insurrección que ustedes conocen de aquella famosa película de Eisenstein del acorazado Potemkin ah claro entonces entonces en esa situación que se da entre los rusos y los japoneses todo el mundo ve que Japón con esa revolución Meiji demuestra que ese mundo asiático puede de nuevo renacer de sus cenizas pero ahí viene Wittus Wigliot que es un holandés que envían a que inicie el adoctrinamiento comunista pero ahí viene entonces un periodo en el cual los del Kuomintang y los del Partido Comunista se ponen de acuerdo para enfrentar a los japoneses la revolución china ya conocemos la salida desde Nanking que van bajando hacia el sur llegan hacia la isla de Taiwán o Formosa y ahí se queda Chiang Kai-shek con lo que sería la república de China y arriba se queda Mao Tse Tung y Chu Enlai que era un mandarín que junto a Deng Xiaoping habían estudiado en París claro entonces aquí nosotros tenemos un periodo en el cual Mao en la plaza de Tiananmen dice China ha vuelto a levantarse se ha puesto de pie entonces ya ese periodo que se llama el siglo de las humillaciones queda afuera entonces después viene lo que ahora los chinos llaman la dignidad vamos a hacer una pequeña pausa y vamos cuando regresemos a hablar ya de ese lo que llaman el periodo de la dignidad y conocer la evolución ya de la China moderna que hoy estamos viendo siendo un jugador importantísimo tanto político y económico regresamos bueno amigos estamos de vuelta aquí en Baos Radio con una conversación interesantísima con nuestros invitados de hoy Iván Gatón y Guarucuya Félix quiero primero dar las gracias a Guarucuya por el tema que acabamos de escuchar cuéntanos un poquitico de ese tema que escogiste uy ese era un tema que cuando yo era niño se escuchaba mucho yo lo veía bueno tenía un long play que me había regalado mi abuela a mis primos de un payaso mexicano que se llamaba Cepillín ah Cepillín claro pero eso era un tema eso era un tema que se lo cantaba mi tío a mi mamá no seguro que es viejísimo es viejísimo es antiquísimo y lo cantaba también Tito Rodríguez claro en uno de sus Tito Rodríguez que cantó de todo bueno Tito Rodríguez tenía que vivir tenía que pagar la leche tenía que conmemorar recordamos a los oyentes que estamos hablando del tema además de los vicios del bosque de la China además de los vicios de él que eran muchos bueno algo tenía que vivir aunque lo que jugaba era quiniela nada más no era mucho vicio caraca caraca bueno bueno había caraquita era loco como una caraca claro entrando ya de nuevo en el tema estelar que hemos hablado de situaciones geopolíticas y es verdad que hemos hablado mucho de China obviamente China es el actor político de mayor importancia conjuntamente con Estados Unidos y Rusia en este momento Iván nos estuvo haciendo una evolución hablando sobre la evolución de China hasta lo que fue el 1949 cuando ya comienza este nuevo esta nueva etapa de China comunista a través de Mao Iván por favor continúa esa evolución de China desde el 49 a la fecha como China se transforma en ser un país totalmente o con una visión de ser un país comunista a lo que es hoy como ellos se autodefinen como tú nos explicabas en el receso como un socialismo democrático de mercado cuéntanos un poquitico de eso sí bueno quiero hacer un inciso porque en el año 1946 nuestro ministro de relaciones exteriores o secretario de relaciones exteriores en ese momento don Manuel Arturo Peña Valle llama a un munícipe de la vega llamado don León de Guzmán Sánchez para darle las instrucciones para que fuese a China como nuestro primer embajador wow y entonces después que se envían las cartas credenciales y es aprobado él se va en barco hacia hacia México de México cruza el pacífico y desde San Francisco toma el buque presidente Polka y en ese buque llega hasta las costas de la China y en Nanking presenta las cartas credenciales ese es el último embajador que se queda al lado de Chiang Kai-shek por instrucciones de Trujillo wow de ahí las relaciones tan cercanas entre el generalísimo Chiang Kai-shek y Trujillo entonces ya en este periodo luego vienen de Mao algunos errores como es el gran salto hacia adelante donde Mao decide industrializar a China pero también se dan algunas disensiones entre esa cúpula porque el poder tiene un problema que siempre las disputas por él son eternas y universales no importa que sean chinos no importa que sean de una tribu en África y China que tiene unas diferencias dentro de esa élite política por una visión incluso mucho más amplia que era la que tenía alguien que Huarucuya fuera del aire mencionaba que era un hombre de una visión universal pero que también tenía una formación como mandarín que era Chu Enlai Mao que ve que está perdiendo fuelle en cuanto a la incidencia y el manejo de China comienza lo que se llama la revolución cultural por eso un amigo de Rubén Lamarchi que es el señor José Israel Cuello don José Israel dice que Mao era un gran desorganizador así es que tiene el mérito de haber ganado la revolución pero que era un gran desorganizador creando caos de hecho José Israel dice que no tiene herramienta de gestión claro él fue a la China y cuando él dijo esto es ser comunista no no yo me voy para allá yo me voy a convertir en capitalista pero la revolución cultural mucha gente piensa que es solamente que se cerraran las universidades en China por dos años no es que hubo más de tres millones de muertos cuéntanos un poquitico para aquellos oyentes que nos están escuchando pero bien breve ¿por qué se da la revolución cultural? ¿qué fue la revolución cultural? un poquitico para profundizar la revolución cultural es que Mao saca su librito rojo donde él comienza con algo que se llama los danzibaos que eran como una especie de pancartas donde se hacían denuncias y donde ustedes van a ver que algo que no había existido en China nunca que era el irrespeto a los mayores y los hijos los hijos denunciando a los padres una especie de foro público entonces esto farmacia mella esto también lleva a que todo lo que pertenecía a la antigüedad china fuese preterido cuestionado cuestionado incluso execrado y es un periodo donde la banda de los cuatro que era la mujer de Mao la que le encabezaba creara un gran caos en China donde un hombre incluso como Deng Xiaoping la única forma de protegerlo que tiene Chu Enlai es mandándolo a un campo de reeducación por ahí en una factoría es para que vean hasta donde había llegado esa situación en China claro entonces luego viene algo que es importante cuando Nikita Khrushchev a todo esto porque aunque Rusia esté allá en el mundo todo se va uniendo Nikita Khrushchev había comenzado la desestalinización de Rusia entonces los chinos que están mirando allí como con cierto temor dicen espérate pero nosotros no podemos ahora dejar que los que los rusos nos manden porque los chinos que siempre han tenido su propio proyecto en política exterior van a una conferencia que se llama la conferencia de Bandung que es la que crea la de los no alineados donde está Yawahalad Nehru donde está Chuenlai donde está Gamalab del Nacer y donde está un hombre fundamental de un país que va a ser importante en el siglo XXI Indonesia Sukarno entonces en esa perspectiva los chinos dicen no pero espérate los rusos tienen una visión imperialista los chinos nunca han sido imperialistas han sido hegemónicos por esa perspectiva que decía Warokuya de Sun Tzu es decir los chinos no hay quien le hable de una victoria pírrica eso de los chinos ser como los judíos tipo Masada cuando yo estudiaba en China me decía un profesor que estaba casado con una china español me decía el chino para que digan que aquí murió mejor que digan que aquí corrió y mientras él tenga un palo en la mano y tú tengas un fusil te va a obedecer porque esa es la perspectiva el chino tiene una visión del Tao por ejemplo que lo que asume es que está como en una tabla de surfing y si las olas vienen altas él tiene que aguantar esas olas y el mal está calmado él va a estar calmado también pero la situación se le puso difícil traducido a que si te dan limones tú haces limonada colaborar con lo inevitable eso es parte de esa perspectiva china pero cuando ven a los rusos que quieren expandirse sobre todo porque habían tenido unas diferencias con el tema de la Mongolia interior hay un incidente en el río Usuri en el año 1969 y eso tiene que ver con un dominicano de San Francisco de Macorís porque ahí se inicia lo que se llama la diplomacia del ping pong y Rizek que era un entrenador en Estados Unidos de esa de esa élite en Estados Unidos que jugaba tenis de ping pong él entrena a esos muchachos americanos que fueron a China de hecho vive en Las Vegas es para dar una nota claro muy interesante que nos ponga aquí no se contextualice esa diplomacia del ping pong es la que hace entonces que Estados Unidos Kissinger con la administración Nixon diga que podemos hacer para comenzar el desmantelamiento de la guerra fría dividir el comunismo porque existía lo que se llama la doctrina de la contención que es la doctrina de la administración Truman que diseña nada más y nada menos que un diplomático americano en Rusia llamado George Kenan el hombre que escribió el telegrama largo y que luego Spikeman Nicholas Spikeman que el que tiene la teoría de Rimland también comienza a desarrollar pues aquí sacan a Taiwán del consejo de seguridad y los chinos entonces van al consejo de seguridad pero los americanos primero se cercioran y como el congreso tiene una incidencia fundamental en la política exterior aprueban lo que se llama The Taiwan Act una ley de protección a Taiwán luego tenemos a Deng Xiaoping después de la muerte de Mao en el 76 después de la banda de los cuatro después de la banda de los cuatro que llegue en el 78 y entonces ahí viene una famosa una famosa idea política que es solamente posible en China que utiliza los oximorones China es el único país que habla de ascenso pacífico claro pero China es el único país que tiene eso que se llama socialismo democrático de mercado que es cuando Deng Xiaoping que como dice Fukuyama si hay un hombre importante y fundamental en el siglo 21 es Deng Xiaoping así es porque levanta ese pueblo y dice no no mire aquí lo que va a dejar beneficio es que el gato case ratones es decir no importa que sea blanco o negro aquí lo que hay que hacer es producir pero con esta visión China de el largo plazo el chino no piensa como nosotros pensamos entonces la dirigencia china tiene un mandato que Guarucuya conoce muy bien que es el de los 24 caracteres toda la política exterior y el diseño de la política china está fundamentado en eso entonces los chinos se planifican en el largo plazo y hay una frase muy poética porque en China eso es importante tener poesía el político que uno tiene poesía y también que sepa dibujar porque las caligrafías hay que saber dibujar claro no es un gran político entonces dice Mao tenemos que ir en la ola pero no encabezarla entonces los chinos poco a poco comienzan a recibir en Shenzhen que era una aldea hace 30 años de pescadores era pequeñita y hoy tiene 18 millones de habitantes es el considerado el Silicon Valley claro que tuvo un impacto hace poco cuando se con la política del COVID cero tuvo cerrado y afectó mucho la producción de los celulares hasta de iPhone bueno no a nivel global porque además hay una actividad de investigación y desarrollo muy importante de que manera esa frase tenemos que ir en la ola pero no encabezarla de que manera se refleja económicamente sí claro eso es recuérdate que en la canción el rey lo importante no es llegar primero sino saber llegar exacto esa canción muy famosa mexicana con dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra la ley vamos a nombrar a Gorokoya asesor musical yo creo que ese va a ser el próximo programa de música no a ver yo creo que esa frase traducida nosotros aquí en un lenguaje más coloquial más local es eso lo importante no es llegar primero sino saber llegar y yo creo que eso los chinos lo tienen muy claro hay una anécdota que pueden tomarla como lo que vale es una anécdota que yo escuché teniendo unos 16 años tuvo un tío que falleció relativamente joven era médico hizo su posgrado en México y allí conoció un guatemalteco que estaba exiliado Guatemala en los años 80 hay que recordar que estaba todavía todo el tema de la guerrilla en Centroamérica y Guatemala era un tema bastante importante el tema político claro y él había pertenecido al partido comunista de Guatemala había tenido una participación importante él tiene que emigrar su papá era un médico prestigioso de origen alemán y este joven digo joven en ese momento sería el año 1971 es decir estaba prácticamente la revolución cultural en ese en su apogeo en China y él tenía una novia alemana porque él se va a estudiar medicina alemania luego viene a México que cuando lo conoce mi tío va a estudiar medicina alemania igual que su papá y entonces él le dice al papá por carta que va a ir a China bueno perdón va a Guatemala en un momento determinado el papá le dice yo voy a ir a China a China sí sí papá a China a China China comunista sí a China a China le dicen ok el papá muy callado va y hace una carta la mete en un sobre y le dice yo quiero que tú le entregues esto a un amigo ellos te van a contactar y él claro se queda sorprendido porque su papá nunca había hablado que tenía un amigo en China que le iba a decir una carta sí y pone el nombre Shu Enlai uff fuera y claro él pensó papá está absolutamente loco su papá había estudiado en Alemania y en Francia Shu Enlai había estudiado en Francia y allí se conocieron de esas cosas así como el dominicano fue que entrenó al equipo de ping pong este médico de origen alemán guatemalteco estudia con Shu Enlai y coincide cuando esté estudiando en Francia y se hacen amigos pero esto viene después lo sabe el hijo después llegan a China él va con una novia alemana entran en China y el papá le ha dicho tú pregunte en la recepción cómo entregar esa carta ellos van a contactar contigo claro él va a la recepción y dice mire yo en inglés tengo una carta para el señor Shu Enlai claro en la recepción la toman las manos la toman y dice ok vaya a su habitación y enciérrese que nosotros le vamos a avisar claro llaman al servicio de seguridad el servicio de seguridad llega muy rápido vuelve en la noche y le dicen usted no puede salir de aquí hasta que nosotros le avisemos la novia enfadadísima muy molesta porque no había podido salir al tercer día encerrado en la habitación que lo trataron muy bien y todo pero no podían salir del hotel no pero eso es por una película eso es por una película si es una película y entonces dice llegan como a la una de la mañana le tocan la puerta los de seguridad del estado y llegan y le dicen acompáñenos pero ella no puede venir y entonces él va con más miedo que vergüenza pues claro de noche van en un carro todo en silencio además una ciudad muy callada no hay vehículos imagínate ese ese en ese entonces ese gris no ese y entonces llegan al palacio del pueblo donde estaba Shu Enlai y entra un pasillo entra otro y le dicen siéntese aquí claro tú sabes que estos edificios están diseñados para enseñarte quién es que tiene el poder dónde está el poder cada salón es más grande que otro claro es la simbología la arquitectura del poder y resulta que efectivamente le está esperando en un salón muy solo hasta que llegó alguien y le dijo puede pasar y entonces la acompaña en un pasillo todo en inglés en un pasillo y llega a una puerta abre una puerta y le dejan solo y al ratito llega un señor bajitito delgadito menudito ya un señor mayor como la de su papá claro lo saluda en un perfecto inglés le da las gracias por visitar China hay dos butacas y él le pide que se sienta al lado de él en una de las butacas no preguntó por la carta ya la tenía pero no preguntó por la carta no hablaron por la carta no preguntó por su papá simplemente le dio las gracias por haber venido a China y comienzan una conversación y este joven comienza a preguntarle que como es China que hacen la revolución que se habían eliminado todas las empresas privadas y todo aquello y Shuen Lai le está contando un poco la evolución de la revolución a este joven y en un momento determinado el joven le pregunta pero no hay una sola empresa privada en China y Shuen Lai le dice no, no hay una sola bueno sí en la provincia tal hay una fábrica de cerveza que no hemos estatizado y le pregunta pero ¿por qué queda esa sola fábrica de cerveza si han estatizado todo lo demás? dice bueno es una cerveza muy especial en esa provincia y la familia se transmite la fórmula de padre a hijo entonces como no conocemos la fórmula no nos la han querido dar entonces no hemos privatizado esa fábrica y dice ¿ustedes qué piensan hacer para para que esa fábrica pase al Estado? y le dice no joven lo haremos a la manera china probablemente en los próximos 100 años nos darán la fórmula eso es largo plazo entonces al final se despide todo no pregunta por el papá le desea buena estadía en China que podría moverse libremente y efectivamente termina su estadía práctica la novia lo bota después de ese viaje y él se comunica meses después con su papá dice papá pero él nunca te mencionó ni me preguntó por ti pero recibió la carta le dice no yo lo sé no habíamos vuelto a tener contacto hasta ahora y entonces le contó una situación que yo no sé si es cierto supongo que sí y que no estoy yo en este momento como para hacerla pública en este podcast entonces yo creo que se quedó ahí como un secreto familiar pero una anécdota que me parece muy interesante y para para ir en la dirección de sucede que en un momento dado le preguntan a Chumelay díganos su opinión sobre la revolución francesa y él se queda tranquilo como era permítame decirle que es un fenómeno tan reciente que aún no tengo una idea clara sobre el asunto esto es importante porque los chinos se nos manifiestan insondables para los occidentales que vivimos ante el eterno presente con un pueblo que vive anclado en un pasado que tiene que mirar estratégicamente porque algo que uno aprecia cuando mira este mundo así occidental es que se confunde la táctica con la estrategia entonces los chinos no hay manera de que usted pueda obligarlos a que ellos vean las cosas de inmediato ok vamos a una pausa y volvemos seguido con más de Bao de Iván Gatón y de Guarucuya Félix y de Juan Manuel Peña en esta entrega especial de Bao Radio interesante estamos de regreso en Bao Radio con una interesante conversación que hemos tenido en la tarde de hoy con Iván Gatón y también con Guarucuya Félix Iván cuéntanos entonces después de que Dan Chopin entra y empieza con este plan como bien escribía también Guarucuya con su anécdota de largo plazo ¿cómo vemos a una China que empieza desde ese momento hasta lo que hoy una China que tiene compañías como Alibaba como un Didi como un Tencent que son compañías ya líderes en sus diferentes sectores un TikTok con ByteDance y todo eso ¿cómo se transforma China a lo que es China hoy? bueno hay algo interesante que tienen los chinos que cuando ellos vienen a Occidente dicen que tienen un problema y es que los ministros con los cuales ellos establecen un vínculo después regresan y no los encuentran eso se le llama democracia entonces ellos tienen esa ventaja de que tienen unas políticas en el largo plazo y donde su capitalismo es un capitalismo de Estado que tiene similitud con el capitalismo de Estado que se usó en Japón el capitalismo de Estado que se inició en Corea y que se inició en Taiwán que es muy distinto al capitalismo que se dio en América Latina y entonces en una planificación de largo plazo de China sale Deng Xiaoping pero el país no se inaugura cuando Deng Xiaoping se va que es lo que sucede por lo regular en nuestros países el Estado hasta se inaugura cada vez que cambia un ministro no hacía el gobierno a veces un director de un departamento entonces esas políticas estratégicas no solamente la sigue Deng sino que la sigue Jiang Zemin no Jiang Zemin claro después de Jiang Zemin viene Hu Jintao y después es que llega Xi Jinping entonces ellos fueron recibiendo recibiendo todas las empresas que podían del mundo occidental pero con lo siguiente tomando nota de que se necesitaba en primer lugar una revolución educativa porque mucha gente habla de los chinos pero no está tomando en consideración que todas las universidades de Liga Hiedra de Estados Unidos las Ivy Leagues pero los que estudiamos en Europa nos encontramos con chinos que estaban estudiando con nosotros maestría en relaciones internacionales los chinos hicieron una revolución educativa pero también de comprensión de ese mundo que ellos necesitaban insertarse y en esa inserción hablamos de que hasta la administración Trump pensó que se debía prohibir a los estudiantes chinos en las universidades de Estados Unidos de ahí que los chinos en un proyecto de largo plazo hicieron esa revolución educativa cuando pasa la primera generación de la telefonía la segunda generación la tercera generación ahora la cuarta generación sorpresa en la quinta generación o 5G están los chinos pero es que Huawei es de un teniente coronel de los servicios de inteligencia chinos que el gobierno subsidia con 60 mil millones de dólares y así fueron haciendo en proyectos y sobre todo en un proyecto que se llama China 2025 donde ya China tenía que dejar simplemente de producir esos productos que no tenían esa gran ese gran valor añadido donde China tenía como referente a Alemania porque en todo esto hay una clave alemana porque Alemania tiene como gran mercado a China tú mencionas esto y lo voy a contar como otra anécdota en la visita que me tocó hacer a China que fue la primera misión oficial de República Dominicana China luego de haberse restablecido las restablecido no de haber establecido las relaciones diplomáticas con China continental visitamos una fábrica de Huawei y claro yo estoy mirando las maquinarias porque era una fábrica totalmente robotizada o es una fábrica totalmente robotizada no fabricaban celulares sino equipos para para telefonía móvil o sea antenas de internet industriales claro toda la infraestructura de toda la infraestructura de comunicación inalámbrica y entonces hice dos preguntas la primera ¿de dónde vienen las máquinas herramientas? ¿la fabrican ustedes? no, no Alemania tecnología alemana segundo ¿quién le da el control de calidad? Japón entonces nos explicaron que iban cada 30 días iban ingenieros japoneses para hacer reuniones con los diferentes grupos de trabajo dependiendo del punto donde estuvieran en el proceso en la cadena de producción tenían reuniones con esos equipos pero el monitoreo se daba en tiempo real 24-7 a través de internet es decir estaban mirando permanentemente y cuando fallaba algo pero eso lo hacían japoneses claro entonces es interesante porque eso que te está diciendo Iván pues lo pude constatar en esa fábrica no voy a decir que es todo pero en esa fábrica en particular de componentes para telefonía inalámbrica de comunicación inalámbrica es con máquinas herramientas alemanas y supervisión japonesa ahora hay algo importantísimo cuando hablamos de globalización hablamos de los acuerdos de la ronda uruguay de la ronda turquía dilón marrakech algo que debemos tomar en consideración que en esa apertura comercial el gran ganador es china pero cuando china ve que por ejemplo en el foro de davos estados unidos ya no quiere seguir apoyando ese proceso china dice la gran defensora de la globalización voy a ser yo porque es la única forma que yo puedo lograr sacar gente de la pobreza y el resultado está ahí hoy por hoy con ese sitial que tiene china de que es el centro de todo lo que es provisión del mundo pero quizás es un elemento importante y que nos deja como referente a un gran pensador que es Emmanuel Kant Kant cuando habla de la paz perpetua como él vivía en una ciudad portuaria en el báltico que se llama Kenisberg que ahora es Kaliningrado él se da cuenta de que la única forma de que esa manifestación de los instintos básicos del ser humano para tener espacio vital digámoslo así es con la violencia y más cuando cuando hay príncipes él habla de que hay que desarrollar el comercio si el intercambio el intercambio entre los seres humanos entonces los chinos convencidos de esto cuando colapsa Wall Street cuando viene el problema de los fondos basura etcétera fíjense que cuando ellos ven que se va a ralentizar la economía del planeta ahí viene por algo aprendido ya y que los chinos asumieron ese gran proyecto que es el plan Marshall de la economía mundial que se llama la frágil la ruta de la seda yo tengo que construir puertos yo tengo que construir vías de tren infraestructura porque yo me he convertido en la fábrica del mundo pero como decía Guarucuya aquí no es solo Europa aquí está África donde ya los chinos habían llegado desde los años 60 bueno de hecho yo estuve escuchando en estos días una conversación que tenía un podcast del New York Times donde estaba hablando de que China se veía reposicionado en una posición de control dominante para extraer cobalto que hoy por hoy es un mineral que cada vez es mucho más importante para el desarrollo de autos eléctricos y que de repente lo que es algo importantísimo para Estados Unidos Estados Unidos perdió una delantera al China aprovechar también ese plan de todo lo que esa iniciativa de Belt and Road Initiative que hicieron en países en desarrollo donde decían bueno mira yo te voy a construir lo que te falta de infraestructura tú dame forma de poder extraer minerales que tú tienes que son importantes para mí entonces es interesante ver cómo ellos han aprovechado ese tipo de situaciones pero sobre todo fundamental que aquí si los chinos tienen por el epididimo tomado al resto del planeta y que está en discusión en la Organización Mundial de Comercio es el elemento más estratégico de China son las tierras raras los chinos viendo en el largo plazo que la industria del siglo XXI es la tecnológica oye yo te vendo las tierras raras pero si tú tienes la fábrica aquí entonces la Unión Europea dicen pero que yo no he podido sacar la cantidad de computadoras que yo necesitaba o Japón por un incidente en las islas de Aoyú o Senkaku con un barco chino los chinos le dejan de vender las tierras raras para los Toyotas Prius Estados Unidos que había cerrado su producción de tierras raras por el efecto medioambiental que esto provocaba en el Congreso deciden no hay que reabrirla porque es que los chinos tienen las tierras raras el 92% de la producción lo que es bueno que nosotros comprendamos en la inmediatez en la cual vivimos y que criticamos mucho a China es que los chinos simplemente planificaron en el largo plazo por ejemplo en China usted no va a encontrar que van a encontrar terreno cultivable de las mejores tierras que tiene el planeta como las del valle del Cibao para llenarlas de casa en una isla que tiene veinte y pico de millones de personas de China están desconstruyendo para construir claro y yo creo que esto es importante como una lección aprender aprendida para los chinos y aprender para nosotros porque de lo que estamos hablando de la sobrevivencia a largo plazo de la humanidad claro de tener la capacidad de generar los recursos que nos facilite el planeta de la mejor manera posible es verdad que China no ha sido el mejor ejemplo en ese tema pero hay que reconocer que la China de hace cuarenta años no es la China de hoy así mismo es es decir hay mucho más conciencia de respeto al tema ambiental al respeto y el uso de la tecnología también más respetuosa con el medio ambiente y el otro dato importante para que comprendamos por qué China se encuentra donde está sucede que nosotros hablamos del idioma español pero con trescientas palabras el vocabulario queda muy limitado sin embargo China tiene treinta y cinco millones de chinos que hablan español pero es que el español es un idioma que está identificado como el de mayor presencia en las redes después del inglés pero el español se habla en Estados Unidos se habla en toda América Latina pero los chinos envían a chinos a cada uno de nuestros países y me consta porque llego a China y me ponen de decán a un chino que vivió dos años en República Dominicana todos los giros idiomáticos dominicanos ese jovencito se lo sabía increíble que visión entonces cuando nosotros aprovechamos porque es para aprender y le damos a los niños una tableta o un teléfono celular para que se pase el día entero jugando el niño chino se levanta a las siete de la mañana y hasta las cuatro de la tarde está estudiando y las empresas que venden esos servicios en línea es los sábados que pueden vender ese servicio ¿por qué? porque los chinos identificaron que el estar metido en ese mundo no les iba a los niños permitir el desarrollo neurocerebral que se necesita para las futuras generaciones aunque por un lado se pueda ver como una privación de cierto derecho por otro lado es una forma de buscar el mejor el very good es una economía es una sociedad dirigida exactamente bueno queremos ya en este momento ya de cierre queremos primero dar las gracias tanto a Iván Gatón como a Huarucuya Félix por acompañarnos en la tarde de hoy Iván si nos quieres comentar tus redes si quieres recomendarnos algún escrito algún libro tuyo alguna algo para que nuestro público nos conozca pero hay un trabajo nuestro que le agradecemos en gran medida al profesor Juan Bosch porque es Juan Bosch quien tiene la idea de enviar los primeros primer grupo de estudiantes dominicanos con Don Antonio Abreu Flores mejor conocido como Tonito y el doctor Manuel Herrera China entonces yo era muy amigo de Tonito y fui director ejecutivo de la Cámara China de Comercio y tuve que ir incluso a China a dar unas conferencias sobre las relaciones históricas dominico-chinas y ese libro yo lo puedo poner a disposición de ustedes para que lo compartan se llama China-República Dominicana Relaciones Económicas Internacionales ahí está toda la historia de las relaciones diplomáticas nuestras con China las primeras visitas de los dominicanos allá ¿y tus redes Iván? donde te puedan yo solamente en Instagram i.gatón i.gatón hay en YouTube y en YouTube porque luego Twitter no tengo mucho tiempo van a salir 3072 programas de Iván igualmente por tu lado Gorocuya algún último comentario nos vemos pronto por aquí excelente el último comentario fíjate que Iván mencionó a Juan Bosch y mencionamos a Shuen Lai decir que Juan Bosch tuvo reunido con Shuen Lai en aquellos viajes que hizo Don Juan que le llamó Viajes a las Antípodas que es cuando visita toda Asia a principios de los años 70 y bueno de esa visita es que trae la idea de formar el partido de la liberación dominicana oye eso de ahí viene el color morado eso da para otro programa viene el color morado del partido de la liberación dominicana que no es más que el color morado que utilizan los viennameses y la estrella amarilla sí en la escogencia de los colores en los partidos que fundó Juan Bosch en el PRD y el PLD Don Juan no fundó el PRD no fundó el PRD no el fundador del PRD fue con tu banama Enrique Enrique Ah ok otro programa sí ok bueno de mi parte ha sido un placer acompañarlos a ustedes acompañar a Rubén Lamarche no no yo te acompañé a ti gracias Rubén el intruso soy yo ha sido un placer estamos a sus órdenes en Sapphire Advisors pueden encontrarme en las redes arroba Sapphire Advisors o arroba Juan Mpna 72 Sapphire Advisors es una firma de asesoría financiera tanto en la gestión de patrimonios como también valoración de empresas y asistencia en transacciones de fusiones y adquisiciones Rubén muchísimas gracias a ustedes y recuerden cuídense y cuiden a otros que se apete que se apete de asesoría y llengas billas